Tania Nibar está con nosotros para hablarnos del comercio internacional a propósito de todo lo que está pasando. Y pues bueno, que sea ella la experta en economía. Tania, buenos días. Muy buenos días, Lorena. ¿Qué es lo que tú eres cogidita? No, tú sabes muy bien. Tú sabes, es una forma de molestarte. Vamos a la economía, correcto. Bueno, vamos a hablar, y es con relación a este conflicto que se está generando y que se ha generado entre Estados Unidos e Irán. Entonces, según economistas, ya varios economistas han advertido que debe continuar y prolongarse este conflicto. Entonces, la República Dominicana se verá afectada. ¿Cuál sería la variable que más afectaría, impactaría a la economía dominicana? Y es el precio del petróleo. Y es porque se estima... Se tocan temas como Irán y esa zona, petróleo. Sí, y es que somos muy dependientes aún... El oro negro. ...de ese oro negro que dice Santo. Entonces, si se incrementa la factura petrolera, eso significa que el país deberá buscar más recursos para comprar combustible y todos los derivados de este petróleo. Ayer habló sobre el tema, el economista Paveliza, y vamos a escuchar lo que él considera y cómo entiende que debe reaccionar el país ante esta situación. Si el conflicto se prolonga y los precios del petróleo se mantienen elevados, lo que podemos esperar es que la factura petrolera aumente y eso va a hacer que el espacio que tiene la economía dominicana para crecer se reduzca. Porque vamos a estar importando la misma cantidad de petróleo, pero destinando probablemente 800 o 1.000 millones de dólares más a importar petróleo. Si los precios aumentan mucho. Yo creo que no hay espacio para mucho. No hay espacio para responder a esto. Lo que hay que hacer es continuar diversificando las fuentes energéticas a largo plazo. No puede haber resultados inmediatos. Significa continuar diversificando la matriz energética de energía eléctrica, me refiero, ¿no? Producir energía eléctrica de fuentes distintas a la de los hidrocarburos y también empezar a usar otro tipo de combustible para fines de transportación. Digamos que profundizar en esa dirección y tener políticas mucho más agresivas que permitan que los hidrocarburos terminen representando una proporción mucho más baja que nos permita ser menos vulnerables. Y quiero que conversemos con relación a estos últimos puntos que menciona este economista y es la diversificación de la matriz energética. Que ese es a su juicio la clave, pero aunque no se trata de una medida a corto plazo. En el país se vienen desarrollando proyectos cada día de principalmente energía eólica y fotovoltaica. Entonces, esa debe ser la dirección y aquí hemos hablado mucho sobre eso y con relación al menor impacto o al cero impacto que tiene nuestro medio ambiente. Tú sabes que nosotros por ser una media isla con tantos recursos naturales y tanta diversidad de clima, pudiéramos aprovechar aún más estos mismos recursos para obtener energía. Y siento que, aunque nuestras autoridades han dado pasos, pero se mantienen tímidos frente a iniciativas tan importantes como la misma energía solar. Yo creo que pudiéramos generar aún más incentivos que nos muevan hacia esa dirección. Lo que pasa es que sabemos que el petróleo y todos sus derivados a nivel de combustibles no solo resultan un negocio en una parte del mundo. Estamos hablando de que la República Dominicana no queda fuera de este paquete y este es uno de los motivos que los pasos son cortos. Aún así, no nos cansamos de hacer ese llamado de atención para que haya esta transformación. Que si no lo hacemos rápido, el mundo lo hará por nosotros y estaremos dos pasos detrás. Eso es lo que no queremos que pase. Exacto, Lorena. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando existen estos conflictos, aunque no sea directamente, nosotros tengamos que ver directamente, pero el hecho de que aumente el petróleo a usted como consumidor también le afecta, porque suben los combustibles. Y ya lo hemos visto, porque el primer viernes de este año se incrementaron los combustibles. Y la proyección, exacto, la proyección es que se incremente, pero si suben los combustibles, probablemente, y siguen con ese escalarcista, ¿qué va a pasar? Que el transporte también, las personas, los transportistas van a tener que incrementar el precio del pasaje. Y cuando sube el combustible, el valor por el efecto dominó con el petróleo, todos los precios, todo sube, porque todo tiene que moverse, ahí ya va incluido un gasto fijo que aumenta. Y en la energía eléctrica también se mueve por esto. O sea, todo es que todo, todo. Sin embargo, hemos visto que se reduce el precio del barril, pero no así. No, eso no pasa. En la misma proporción. Experimentado aumentos. Exacto. Entonces, suele incrementarse también la inflación. Entonces, estamos en un punto de vulnerabilidad que no estuviésemos, sí, nuestra capacidad de generar, producir energía y utilizar, por ejemplo, también otras alternativas sostenibles en el transporte, que también se mencionaba, aunque sabemos que hay algunos retos todavía por resolver para que este mercado pues se incremente, porque estamos hablando de vehículos que ya incluso en muchos países se han tomado medidas y se ha legislado para reducir los vehículos que dependen tanto de combustibles fósiles, pero que también contaminan tanto al medio ambiente y se están buscando alternativas para solucionar esto. Eso es muy importante que tú también lo resaltes. Cuando hablamos de estas alternativas, no solamente estamos viendo la disminución en los costos y el uso de otros recursos, que es una decisión inteligente, es cómo eso impacta nuestro medio ambiente. O sea, es un paso que al darlo en pasos largos, en movimientos importantes, estaríamos accionando muy positivamente en todas las aristas relacionadas al tema de los medios de combustión. Entonces, ¿vamos arriba? Sí, y acelerar el paso, porque se han ido dando algunas señales de que sí, pero ha sido muy lento. Entonces, la intención es que esos pasos sean acelerados para que en situaciones como esta... Acelerar el paso, el problema es que no se ha dado el paso. Se ha dado pasos pequeños, pero al final no ha impactado como se supone. Y lo digo con propiedad porque estuve abogando por un proyecto de energía solar y se encontró resistencia para mover el mismo. Y ahí fue que me di cuenta que se habla muchísimo de incentivos y que a nivel de palabras, cuando comentas eso con las autoridades pertinentes al tema, sí, ves un diálogo bellísimo. A lo mejor chocó con intereses. Pero a la hora de accionar por los intereses de por medio, porque hay una cadena que se alimenta de esto, entonces queda en bellas palabras. Sí, pero el país se ha puesto metas y se ha comprometido a... Metas que tenemos que seguir, o sea, que van de estrategias mundiales que nosotros debemos involucrar. Exacto, que no es por una iniciativa propia, diríamos, es porque el mundo está girando para allá. Entonces el país ha tratado de ir en esa línea por las demandas y las exigencias actuales. Y gira para allá, el mundo gira para allá porque si no, no girará a Tania. Exacto. O sea, es tan sencillo como eso. Si seguimos como estamos, no tendremos un mundo. Pero recientemente yo vi al gobierno hablar de estar preparado ya para incursionar más profundamente en la energía eólica, que es más conveniente en todos los sentidos. Lo que hemos visto es que se le dicen las cosas, pero que no se ejecutan. Hay proyectos, y Lorena hablaba de los incentivos a los que tienen interés en desarrollar este tipo de energía, pero también, y siempre lo menciono, los desincentivos para que se deje de utilizar ese tipo de combustible. Claro, porque el mismo traje que te ponen para convertirte en energía y después llevártela a tu factura es un proceso largo. Son trabas. ¿Cuánto tiempo duran para aceptarte esos paneles sonales y lo haces desde esa vía? O sea, es una cosa que uno dice, no, 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 es que en definitiva el gobierno no quiere, las autoridades o una persona específica, no se sabe. Hay muchos intereses de por medio, y ese es el tema. Pero entonces el interés nacional, el interés, porque no necesariamente nacional, sino colectivo y mundial. El interés colectivo, y eso no es justo, eso no es justo. Entonces debe haber un cambio, y así nosotros no tendríamos que estar con esta incertidumbre, con una situación que está ocurriendo muy lejos de aquí, pero que nos puede impactar. Pero que si nosotros tomamos, exacto, muy drásticamente, y si tomamos medidas como esta, aunque no se da a corto plazo, pero si aceleramos el paso, entonces podríamos luego no estar con esta situación. Perfecto, pues muchísimas gracias, Tena, por compartir esta información tan valiosa con nosotros. Gracias.